El centro asistencial de Medellín se recupera a la recién nacida hallada por la comunidad en una cañada del barrio El Pinal de Medellín. Los vecinos que la auxiliaron aseguran que la bebé con unas horas de nacida fue encontrada por un reciclador cuando recogía botellas en la quebrada. Cuando yo empiezo a descolgar por la tierra y piso una muñeca, cuando yo piso la muñeca, la muñeca llora. Ha pasado una camioneta roja y le pedimos el favor de que se la llevaba al hospital y una señora se la llevó y más atrás vino la policía y se fue con ellos. Según la valoración médica, la bebé tenía algunas laceraciones en la cara y principios de hipotermia. Gracias a Dios los médicos pudieron hacer lo posible y estabilizaron a la bebé. Ahí presentaba como hipotermia. La menor se recupera en el Hospital San Vicente Fundación, desde donde será trasladada hacia las instalaciones del ICBF, a la espera de un hogar. Las personas que la rescataron mostraron su interés en adoptarla.